Max celebra el Año Nuevo Chino por Adria F. Klein, ilustrado por Mernie Gallagher-Cole. Max y Lily son buenos amigos. Lily invita a Max a una fiesta con su familia. Mañana es el primer día del Año Nuevo Chino. Lily está muy emocionada. Le dice a Max que el Año Nuevo Chino es como el Año Nuevo que él celebra. Max lo celebra el primero de enero. El Año Nuevo Chino es en enero o febrero. Dura 15 días. La familia de Lily celebra cada día de una forma especial. Lily y sus padres se preparan para la fiesta. Limpian la casa. Max les ayuda. Lily y Max ponen un mantel rojo en la mesa. El rojo trae buena suerte. Lily pone flores en la mesa. Las flores traen felicidad. Max pone naranjas en la mesa. Las naranjas también traen buena suerte. Al día siguiente, Lily, sus padres y Max se ponen ropa nueva para el Año Nuevo Chino. Comen arroz dulce. También comen galletas y dulces. Lily y Max se divierten mucho con el desfile del dragón. Max quiere celebrar el Año Nuevo Chino con Lily cada año. Max y Lily son buenos amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!